Están abiertas las inscripciones para el programa Jóvenes en Acción. Entre 400 y 600 serán los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje Beneficiados. Hasta el 27 de junio serán las inscripciones para acceder al programa Jóvenes en Acción. Hago la invitación extensiva a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes que estén estudiando con el SENA, una carrera técnica o tecnológica para que se acerquen acá a las instalaciones de la Secretaría del Barrio Chiminangos, del CIAS de la Secretaría de Bienestar Social, para que hagan la respectiva preinscripción a este bonito programa que de manera bimestral entrega 400 mil pesos. Aprendices del SENA que deseen estar beneficiados en el programa Jóvenes en Acción deben cumplir los requisitos. El joven debe estar entre los 16 y los 24 años de edad, ser bachiller, graduado, estar ya matriculado a la fecha con el SENA, jóvenes que a partir del 1 de abril a la fecha estén ya matriculados con el SENA y estar sisminizados. Además deben llevar en memoria USB, cédula, acta de grado o diploma en PDF. Se estima que para este periodo se inscriban entre 400 y 600 jóvenes. El 26 y 27 de junio, de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana, de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde, aquí en el CIAP de la Secretaría de Bienestar Social del Barrio Chiminangos.